a continuación la canción inédita pollo entre gallos de la autoría de cristóbal castilla el bonito de libia canción inédita para el festival quédate en tu casa del municipio de san cristóbal con mucho cariño cuídense y dice así yo me enfrento donde sea porque soy de raza buena yo si tengo pantalones para cantar cualquier gallera suelten los gallos que estoy dispuesto a darme escuela con el que sea y yo lo enfrento no importa el peso regalo un kilo para que vea y yo lo enfrento no importa el peso regalo un kilo para que vea ya que estoy ya que estoy yo de nuevo cantando en mi pueblo dice un niño que el perfume fino viene envasado en frascos pequeños ya que estoy ya que estoy yo de nuevo cantando en mi pueblo dice un niño que el perfume fino viene envasado en frascos pequeños Soy un ejemplo en mi diatura, no tengo miedo a las alturas, y aquí en mi pueblo impongo respeto, soy un talento en la cultura. Y aquí en mi pueblo impongo respeto, soy un talento en la cultura. Ay, sé que vienen cuerdas buenas para mostrar sus gallos en este festival para ver el cigrante en claro. Vienen de Valledupar y también de La Guajira, pero aquí ha surgido un pollo y este viene de Bolívar. Son veteranos para el pollito, y aquí en mi pueblo les cayó el pico con gallos bravos. Son gallos feinos, pero apurados con el monito. Son gallos bravos, son gallos finos, pero apurados con el monito. Son gallos bravos, son gallos finos, pero apurados con el monito. Y aquí estoy, aquí estoy yo de nuevo cantando en mi pueblo. Dice un dicho que el perfume fino tiene envasado en frascos pequeños. Y aquí estoy, aquí estoy yo de nuevo cantando en mi pueblo. Dice un dicho que el perfume fino tiene envasado en frascos pequeños. Son gallos bravos, son gallos finos, pero apurados con el monito. Son gallos bravos, son gallos finos, pero apurados con el monito. Son gallos bravos, son gallos finos, pero apurados con el monito.